tecnología tradicional de empaquetamiento en los primeros vehículos eléctricos la batería se adaptaba a la versión diésel o gasolina del vehículo instalándose principalmente en el maletero posteriormente los vehículos eléctricos se han diseñado para instalar la batería en el mejor sitio posible que es en el suelo del vehículo en una plataforma de patinete porque baja el centro de gravedad y aporta rigidez al vehículo aunque hay vehículos como los autobuses eléctricos que tienen las baterías en el techo o en la parte trasera la unidad de almacenamiento y energía más pequeña de la batería es una celda un módulo de la batería está formado por varias celdas empaquetadas juntas y conectadas entre sí en una carcasa para proteger las celdas de golpes externos calor y vibraciones las células se unen en serio paralelo para obtener 400 o 800 voltios que es el voltaje utilizado actualmente los vehículos eléctricos cada módulo tiene su tensión nominal que depende de cómo se interconecten sus celdas al conectarlas en serie positivo de una negativo de la siguiente y así sucesivamente las tensiones se suman y la intensidad se mantiene si en cambio conectamos celdas en paralelo positivos con positivos y negativos con negativos la intensidad se suma pero la tensión se mantiene al ser la potencia un producto de tensión e intensidad a efectos de potencia es indiferente cómo conectemos las celdas la potencia del módulo depende del número de celdas de la tensión nominal de celda y de la intensidad máxima que admiten cada módulo de la batería posee elementos mecánicos de seguridad independientes además de un control electrónico tecnología tradicional de empaquetamiento el paquete de la batería está formada por varios módulos conectados en un chasis o carcasa consiguiendo un voltaje de 400 o 800 voltios es el voltaje utilizado los vehículos eléctricos el paquete de la batería tiene separadores vigas tapa superior e inferior conectores sistemas de protección de control el sistema de gestión de la batería un sistema de refrigeración etcétera la capacidad de la batería está determinada por el número de módulos cuantos más módulos más capacidad el paquete de la batería se fija en el chasis carrocería del vehículo y se puede montar desmontar del vehículo si algún módulo de la batería o celda tiene una avería se puede sustituir individualmente a continuación se desarrollan las tecnologías ctp ctc y ctb que están sustituyendo a la tecnología tradicional tecnología cpt celda para empacar las celdas están integradas directamente en un paquete de baterías y el paquete de baterías está integrado en el piso de la carrocería como parte de la estructura del vehículo este método elimina las placas laterales y las placas de los extremos del propio módulo así como las vigas y las vigas longitudinales que se usaron originalmente para separar los módulos y ayudar a conectarlos las ventajas respecto a la tradicional son se simplifica enormemente cuando se libera el espacio de utilización se puede expandir la capacidad del paquete de baterías del mismo tamaño se incrementa la densidad de energía al reducir la masa del paquete de baterías se reduce el coste en comparación con el paquete de baterías tradicional la tasa de utilización del volumen del paquete de baterías ctp aumenta entre un 15 y un 20 por ciento la cantidad de componentes del paquete de baterías se reducen un 40 por ciento la eficiencia de producción aumenta en un 50 por ciento y la densidad de energía puede alcanzar más de 200 vatios hora kilogramos hay dos tecnologías diferentes para la tecnología cpt fabricante bid cancelar completamente el módulo y fabricante cald integrar módulos pequeños en módulos grandes tecnología ctc batería estructural la batería está integrada en el chasis con lo que deja más espacio libre en el habitáculo al mismo tiempo que tiene una mayor rigidez la tecnología ctc puede entenderse como una extensión adicional de la ctp la clave es eliminar el módulo y el proceso empaquetado e integrar la batería directamente en el chasis del vehículo para lograr un mayor grado de integración las principales ventajas son un menor peso del vehículo la posibilidad de lograr mayor rango de batería permite crear vehículos con un centro de gravedad más bajo más aerodinámicos y con menor coste de producción con la posibilidad de disminuir la altura entre los bajos del coche y el suelo del interior no implica un mayor riesgo en caso de accidente incrementa la rigidez torsional del vehículo en un 25% además de mejorar los niveles de ruido y vibraciones en la conducción ya de por sí muy bajos en todos los coches eléctricos la gran desventaja es a la hora de tener que reparar la batería pues es un proceso más largo y tedioso de lo habitual Tecnología CTB celda en la carrocería las celdas están dispuestas en forma de matriz y cada celda de casi un metro de longitud actúa también como una viga estructural de refuerzo que aumenta la rigidez torsional e incrementa la seguridad en caso de impacto del vehículo el paquete de la batería cuenta además con travesaños de aluminio de alta resistencia de la parte superior e inferior para mejorar la rigidez y seguridad en sentido vertical no es lo mismo que una batería puramente estructural CTC en tanto que las celdas no se instalan directamente en el chasis del vehículo sino que forman parte de un paquete unido al chasis podríamos decir que es un paquete estructural de celdas las ventajas son las siguientes más baratas de fabricar gracias a los materiales empleados aprovecha mejor el espacio permite colocar un 50% más de material activo en comparación con las baterías tradicionales con módulos la seguridad es mucho más alta que en las baterías convencionales refrigeración de la batería las baterías cuando se cargan y se descargan se genera calor por lo que ni la batería ni la electrónica ni los conductores pueden tener un rendimiento nunca del 100% la batería caliente trabaja mejor que una fría da más corriente y más energía pero es una de las principales razones por las que se reduce la vida útil de la batería por lo que ese calor debe salir de alguna manera las soluciones adoptadas por los fabricantes son diversas y cada una tiene sus ventajas e inconvenientes el objetivo de los BTMS es evitar el deterioro acelerado de la batería mediante la gestión del calor generado por sus componentes para que esta opere de forma continuada en condiciones óptimas de temperatura si bien las celdas existentes a nivel comercial pueden operar de forma segura entre menos 40 y 60 grados es cierto que el rango de operación preferido por los fabricantes con el objetivo de maximizar su comportamiento se sitúa entre los 15 y 35 grados en este sentido también se recomienda que dentro del pack de baterías no exista una diferencia superior a 5 grados entre las celdas que lo componen cabe destacar que la exposición de la batería a condiciones extremas puede acabar en consecuencias fatales para la misma por ejemplo su operación a muy altas temperaturas mayor a 80 grados puede causar el conocido thermal runaway derivado en fuego y en el peor de los casos explosión de la batería con las consecuentes implicaciones a nivel de seguridad de las personas las tecnologías de gestión térmica son las siguientes a la hora de seleccionar un BTMS para un pack de baterías no existe una única alternativa en el gráfico se incluye un esquema donde se recogen las principales tecnologías de gestión térmica disponibles a nivel comercial o que están siendo investigadas por la comunidad científica la primera gran clasificación de BTMS se corresponde con aquellos sistemas en los que existe un fluido de movimiento y en los que no a los primeros se les conoce como BTMS activos y a los segundos como BTMS pasivos las tecnologías de gestión térmica son las siguientes activos pasivos e híbridos refrigeración de la batería BTMS activos hoy en día los BTMS activos basados en aires forzados o líquidos refrigerantes son los más usados en vehículos eléctricos por ejemplo tanto Toyota como Lexus emplean ventiladores que hacen circular aire frío a través de las celdas de la batería por otro lado Tesla o Audi utilizan canales en contacto directo con las celdas por donde circula un fluido refrigerante comúnmente una mezcla de agua y etilenglicol cuando se usan líquidos refrigerantes estos pueden estar en contacto directo con las celdas inmersos en el fluido o circular por el interior de conductos y actuar de forma indirecta los ejemplos de refrigeración líquida antes mencionados son todos sistemas indirectos una de las principales desventejas de los sistemas indirectos frente a los directos es la pérdida de eficiencia en la transferencia de calor debido principalmente a la resistencia a la misma en la interfase entre el conducto que contiene el refrigerante y la propia celda sin embargo los sistemas indirectos al no existir un contacto directo entre el fluido y los componentes eléctricos de la batería permiten el uso de los líquidos refrigerantes convencionales ya empleados en vehículos de combustión es por este motivo y por su bajo coste que esta es la alternativa preferida hoy en día por los fabricantes que implementan refrigeración líquida la inversión de las celdas en fluidos refrigerantes ha adquirido en los últimos años un gran interés tanto a nivel científico como industrial la principal ventaja que aporta esta configuración es el contacto directo entre el fluido refrigerante y las celdas lo que permite una transferencia térmica más efectiva estudios indican que la transferencia se puede incrementar hasta en cuatro veces frente a los sistemas indirectos sin embargo existen importantes barreras que frenan la implementación de esta solución en vehículos eléctricos hoy en día la principal de ellas es la necesidad de profundizar en la investigación en fluidos dieléctricos que garanticen el correcto funcionamiento de las celdas no tengan incompatibilidades con las celdas colectores de corriente electrónica etc que tengan un coste razonable y garanticen la seguridad del vehículo en caso de impacto un caso más extremo de esta alternativa es el uso de fluidos con punto de ebullición en el rango de temperatura deseado para las celdas con el objetivo de beneficiarse del cambio de fase líquido vapor existen estudios a nivel científico en estos fluidos con los que se estima que la transferencia de calor se puede aumentar hasta en diez veces en comparación con el uso de fluidos sin cambios de fase sin embargo estos fluidos se encuentran un nivel de madurez tecnológica muy bajo y no se espera que se puedan implementar en vehículos en el corto plazo de forma general las ventajas y desventajas que presentan los BTMS activos se puede resumir de la siguiente manera ventajas diseño relativamente sencillo de los basados en aire forzado alta eficiencia a la hora de mantener el paquete de baterías en el rango de temperatura deseado en el caso de los basados en líquidos desventajas altos costes operativos en los basados en aire forzado debido a la necesidad de implementar grandes flujos de aire baja eficiencia a la hora de conseguir homogeneidad en temperatura entre celdas en los basados en líquidos pueden surgir problemas de fugas volumen ocupado y complejidad de los sistemas basados en líquidos BTMS pasivos una alternativa a los BTMS activos que solventan las desventajas de estos son los sistemas pasivos si bien es cierto que este tipo de sistemas no se encuentran implementados en vehículos eléctricos hoy en día en los últimos tiempos están adquiriendo una gran relevancia debido a las ventajas operacionales que presentan de entre las diferentes soluciones pasivas caben destacar dos grandes familias los materiales de cambio de fase PCMS por sus siglas en inglés los tubos de calor HPS por sus siglas en inglés los PCMS sobre todo los que presentan un cambio de fase sólido líquido han sido ampliamente estudiados para su aplicación en BTMS el interés de estos materiales reside en la posibilidad de explotar las altas energías asociadas a los cambios de fase que ocurren prácticamente a temperatura constante estas dos características les hacen ser atractivos a la hora de mantener una temperatura homogénea en todo el paquete de baterías cercana a la temperatura de cambio de fase del PCM implementado los compuestos más estudiados para estas aplicaciones son para finas ácidos grasos o sales hidratadas de forma general estos compuestos mezclas presentan puntos de fusión en el rango de 30 a 50 grados lo cual les hace idóneos para la gestión térmica de baterías sin embargo de forma general las familias de PCMS mencionadas anteriormente presentan una relativa baja conductividad térmica propiedad que limita la transferencia de calor de las celdas al propio PCM y de este al exterior del paquete de baterías para solventar esta limitación en la literatura existen numerosos trabajos que proponen embeber el PCM en estructuras porosas generalmente metálicas dopar el PCM con nanopartículas fibras o grafito expandido entre otras pese a su buen comportamiento a la hora de lograr una buena homogeneidad térmica en el paquete de baterías los PCM presentan ciertas limitaciones que hacen que no sean la opción preferente hoy en día entre ellas cabe destacar las siguientes baja conductividad térmica cuando se dota el PCM pierde densidad energética capacidad limitada de almacenamiento térmico aumenta el peso del paquete de baterías una segunda alternativa a los sistemas activos son los tubos de calor se trata de tubos al vacío rellenados con un fluido o normalmente agua que operan utilizando el cambio de fase líquido vapor del mismo de forma general un tubo de calor está compuesto de tres secciones un evaporador zona en contacto con el foco caliente celda una sección adiabática por donde circula el vapor y un condensador zona en contacto con el foco frío exterior del paquete de baterías y aunque a día de hoy no se usa en el paquete de baterías su uso en refrigeración de componentes electrónicos está muy extendida las principales características que los hacen de gran interés para su implementación en BTMS son su geometría flexible su alta conductividad térmica prácticamente el doble que sólidos conductores y un mantenimiento prácticamente nulo por otro lado las principales limitaciones de esta tecnología son su complejidad y el coste de la solución completa BTMS híbridos con el objetivo de aprovechar las ventajas de los sistemas activos y pasivos surgen los sistemas híbridos que combinan dos o más de las alternativas anteriormente presentadas entre las combinaciones más estudiadas cabe destacar el uso de PCM con aire forzado PCM con refrigeración líquida o PCM con tubos de calor en el primer caso el objetivo es lograr una a una distribución de la temperatura en el paquete de baterías y el uso del aire forzado o la refrigeración líquida para evacuar el calor generado al exterior en el caso de PCM con tubos de calor el objetivo es mejorar la transferencia de calor del PCM al exterior de las celdas de tal forma que éstas se pueden refrigerar por convención natural si bien estos sistemas BTMS muestran un comportamiento mucho más efectivo que los puros pasivos o activos a la hora de gestionar térmicamente el paquete de baterías su complejidad y costes suponen un limitante para ser implementados en vehículos eléctricos en vehículos eléctricos